Dos hermanos de 51 y 52 años han fallecido este martes en el interior de una furgoneta aparcada en el madrileño barrio del Pilar, presuntamente intoxicados por la mala combustión de una estufa de butano. Los sanitarios del SAMUR Protección Civil que se han acercado a la furgoneta han confirmado el fallecimiento de ambas personas, que dormían en un colchón en el interior del vehículo en el que también había una estufa de butano. Y es que la zona se ha convertido en un verdadero camping. Todo el mundo sabíamos que algo iba a pasar en cualquier momento porque eso está lleno de inmigrantes o de gente que no puede vivir en otras condiciones y están malviviendo porque lo que hacen es malvivir. Yo por lo que tengo ahí visto, que venimos a trabajar, lo vemos que sí, que deben de vivir. Todo apunta a que la causa de las muertes se debe a la mala combustión de dicha estufa. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.